Pues continuamos con el caso donde José demanda a su esposa Mariana, le exige que regresen a México porque ya no soporta estar de indocumentado en Estados Unidos, ganándose la vida a través de la pornografía casera con su hijita de un añito ahí mismo, en el mismo lugar donde ellos trabajan. Tú has traído un testigo, pasemos al testigo de la demandada Lucas. Es una situación realmente complicada la que estamos viendo hoy en día con el problema de la economía y las faltas de trabajo que hay. Buenas tardes. Buenas tardes. Su primer nombre. Bárbara. Bárbara. Aunque mi verdadera nombre prefiero preservarlo ya que también soy indocumentada. Bárbara, tu testimonio en el caso. Yo soy amiga de los dos, los conocí a los dos en Arizona. Estoy acá viviendo hace cinco años, también tengo una hija de dos años y entiendo perfectamente, no es lo que es llegar al límite porque nunca viví una situación tan al límite como ellos. Por eso no lo puedes entender bien. Sé lo que es estar en otro país, lo que es estar solo, lo que es lo que cuesta, o sea, los entiendo. Y le apoyo a Mariana porque sé lo que ella quiere para su hija como yo para la mía. O sea, acá tenés estudios, educación, muchas posibilidades que en México no tenés, como yo tampoco en Argentina, bueno, mi hija en Argentina. Y considera que ella está haciendo lo que tiene que hacer y mejor se arriesga aquí que se arriesgue allá. Esa es tu opinión. Es que acá tiene un futuro para su hija. Acá tiene estudios, todo. O sea, tú crees que tal vez yo no voy a ver bien por mi hija. Yo entiendo, yo entiendo. Es una gran dicotomía. Vamos a hacer algo. Vamos a invitar a que pasen a la sala a la doctora Vivian González, nuestra psicóloga, y a la doctora María Trina Burgo, nuestra abogada de inmigración. Buenas tardes. Buenas tardes. Esto que están haciendo ellos, ¿qué consecuencias usted cree le puede presentar esto a la niña primero? ¿Y a ellos, eventualmente? Definitivamente que ellos tienen que poner en la balanza qué es lo que pesa más para ellos en este momento. Porque las implicaciones futuras pudieran ser devastadoras para esta niña. En un futuro. No solamente, fíjate, que la muchacha encuentre esto. Sabemos que la tecnología sigue avanzando. Ella va a estar expuesta a que encuentre estos videos, cómo lo va a explicar. Pero ni tan siquiera llegues allá. Suponte que la niña está en la escuela elemental. Que esté en actividades extracurriculares. Que esté jugando, que esté en un team de pelota, en un team de béisbol, lo que sea. Que se encuentre un padre que los reconozca a ustedes. Posiblemente aíslen a esta niña de jugar inclusive con sus propios hijos por el temor de que ustedes puedan estar en pornografía. Por otro lado, doctora, esto está pasando tanto, 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 porque esta noticia, por ejemplo, que ellos, esta situación que tienen ellos, hay una noticia ahora mismo andando de una pareja con un solo factor, que no son indocumentados. Ellos dicen que su vida sexual ha perdido muchísimo. Claro, porque se pierde la complicidad, se pierde la intimidad de lo que es hacer el amor solitos ellos dos. O sea, se pierde mucho de eso. Es un trabajo. Ya ni tan siquiera es un recreo. Ya ni tan siquiera es... O sea, se forma automáticamente, se conforma en un trabajo. Claro. Doctora, vamos entonces a hablar ahora de la posibilidad de ellos. Bueno, la parte de inmigración es lo que hablaba la doctora Vivian con la balanza. Cuando ya estás aquí ilegal, ellos se van, ellos los van a castigar por 10 años. Entonces, la balanza es me quedo o me voy. ¿Qué hago? ¿Qué es lo mejor para mi hija? Lo que ella ve. Yo la entiendo a ella perfectamente. La manera, por supuesto, es cómo se están ganando la vida. Pero yo tampoco me fuera. Ahora, si me voy a quedar, voy a asumir mi barranco. O voy a asumir que entonces me pueden ir a deportar, pueden tocarme la puerta de la casa y puede traer todas esas consecuencias. Pero, ¿qué pasa? Ella tiene el miedo de que vaya a su país, México, con todo lo que está pasando allá. Y sabe que aquí va a tener un mejor futuro la niña que es ciudadana americana. Entonces, ellos entraron con su visa de trabajo. Muy bien, entraron legales. Pero se overstayed, se quedaron la visa. Entonces, ya ellos tienen ese castigo de 10 años. O el miedo que él tiene también de que lo vayan a deportar y lo que usted dijo, que entonces entre los trabajadores sociales del Estado ven lo que ellos hacen y le pueden quitar a la niña también, porque es ciudadana americana. O sea, que ellos realmente están en una situación horrible. Sí, ellos están en una situación... O sea, sus opciones no son las mejores por ningún lado. Ya sé. Ok. José, te voy a decir algo. Sí, doctora. Tienes una situación muy difícil. Lo sé. Yo te voy a decir lo que yo... Yo no voy a decidir este caso como un abogado. No. Olvídate de que yo soy abogado. Olvídate de que soy el árbitro de casos cerrados. Olvídate de todo eso. Yo soy tu hermana. Yo soy tu hermana. Y aquí estoy. Contigo de cara a cara. Y te voy a decir una cosa. Mira, mi hermanito. Múdate a Arizona. Hay otros lugares que son más amigables para los indocumentados. Que te van a abrir otras puertas. Apriétate los pantalones. No cometas ningún crimen. Suelten eso de la pornografía. Busca alguna manera de que puedas ganarte la vida sin tener que hacerlo de la pornografía. Pero no te vayas. No te vayas. Quédate aquí que tu hija es de aquí. Este es su piso. Este es su suelo. Y aquí es donde tienes las oportunidades. Y por favor, no le digas a nadie que yo te dije esto. Pero a nadie. No se lo cuentes a nadie. A nadie. Esto es un secreto entre tú y yo. Lucha. Lucha por ella. Y lucha por ti. Por las oportunidades que nos dan aquí. Así que mantente derechito. Derechito por el camino. Y vamos a rezar a ver si arreglan la ley para que nos ajusten a todos los que nos tienen que ajustar. He dicho caso sanidad. Hasta pronto. Bye. Hasta luego. Váyanse. 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 Ande con cuidado. Edíquese lo más que pueda. Respeten para que lo respeten. Cumplan con las leyes. Y que Dios nos ampare. Hasta el próximo. Váyanse. Gracias.